Bienvenidos, mi nombre es Eric Mastamanés, soy peruano, soy ingresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Civil. Culminé mis estudios de maestría en el 2009 en la Uni, y después fui a Japón, o vine a Japón, para hacer mis estudios de doctorado en Ingeniería de Tsunamis. Actualmente soy profesor asociado a la International Research Institute of Disaster Science, que se llama IRIDES, de la Universidad de Tohoku en Japón. El tema que compartiré hoy se titula Tsunami, un riesgo latente en el Perú. En primer lugar, debo decir que los estudios y resultados que discutiré hoy forman parte del proyecto de colaboración entre Perú y Japón, del cual tuve la oportunidad de participar. El proyecto titulado Enhancement of Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation Technology in Perú corresponde al esquema de cooperación SATEP, que significa Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. Este proyecto se llevó a cabo entre el 2009 y el 2014, y fue liderado por el profesor Fumio Yamasaki de la Universidad de Chiba en Japón, y el doctor Carlos Zavala del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres Sismit de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú. Como se puede apreciar, en este esquema del proyecto, con énfasis en la organización de la parte japonesa, el proyecto SATRE Perú responde a las necesidades de desarrollo, de investigación, implementación de nuevas tecnologías y transferencia de conocimientos en lo referente a sismos y tsunamis. Debido a mi afilación a la universidad y a mi especialidad de ingeniería de tsunamis, tuve la oportunidad de participar en las actividades de investigación de la parte japonesa desde la Universidad de Tohoku. En este esquema ahora se explica las actividades e interacción entre las temáticas y los grupos de investigación del proyecto. En el grupo 2 de Tsunami, liderado por el profesor Shunichi Koshimura de la Universidad de Tohoku, estábamos encargados de realizar la estimación del impacto y daño por tsunami en el área de estudio. El área de estudio fue principalmente Lima y Callao. Entonces, utilizando los escenarios sísmicos probables estimados por el grupo 1 del proyecto y los datos batimétricos actualizados y proporcionados por la Dirección de Hidrográfica y Evasión de la Marina de Guerra del Perú, la propagación del tsunami y su alcance en la costa fueron calculados utilizando modelos numéricos y simulaciones en computador. El resultado del mapeo del peligro fue cruzado en el inventario de edificaciones elaborado como parte de las actividades de los grupos 3 y 4 para estimar los daños por tsunami a las edificaciones. Finalmente, desarrollamos modelos basados en agentes para estimar las pérdidas humanas durante una evacuación por tsunami y así discutir las medidas de mitigación posibles que conlleven a salvar el mayor número de vidas en caso de un terremoto y tsunami de gran magnitud. Todo este diagnóstico y propuestas fueron sintetizados por el quinto grupo en los reportes finales del proyecto. En esta oportunidad solo compartiré una pequeña parte de las actividades y resultados obtenidos en el proyecto. Sin embargo, mayor información puede obtenerse en la página web del proyecto que se muestra aquí. Entonces, para concentrarnos en el tema de tsunami y el riesgo del mismo en el Perú, iniciaré esta presentación con una breve introducción de lo que es un tsunami y de la ocurrencia de estos en la costa peruana. En esta animación, como muchas de las que pueden encontrar disponibles en la web, se observa el movimiento de dos placas tectónicas. Para el caso de Perú, si pensamos de sur a norte, la placa de la derecha es la placa de Nazca y la de la izquierda la placa sudamericana. Se sabe que una subduce o se hunde bajo el borde de la otra en una línea llamada la fosa oceánica. Este proceso genera fricción y acumulación de energía en los bordes de las placas, la cual al liberarse en forma de ondas sísmicas produce el sacudimiento de la Tierra y lo que conocemos como sismo o terremoto. Ya que esto ocurre en una zona marítima, la masa de agua que está encima es perturbada y para recobrar su equilibrio, propaga varias ondas, principalmente en ambas direcciones perpendiculares a la fosa. Por razones didácticas, aquí observamos solo una onda propagándose. Sin embargo, un tsunami se manifiesta como un grupo de ondas. Las ondas propagadas viajan a gran velocidad en alta mar y a medida que llegan a la costa, pierden velocidad y ganan altura. Entonces, ya que un tsunami se origina en la mayoría de los casos debido a un sismo en el océano, veamos un resumen de los principales sismos en la costa peruana. En este gráfico se observa la distribución de sismos a través de los años, ubicados según su latitud. Recordemos que un sismo es la ruptura de un área en contacto entre las dos placas, por lo tanto, todo sismo tiene una longitud y un ancho aproximado. Según los documentos disponibles, se conoce con certeza de sismo de gran magnitud a partir de la ocupación española. Esto no significa que no hayan existido terremotos anteriormente. Simplemente, con la llegada de los españoles, la escritura y documentación de eventos era más común y mejor preservada. Si nos concentramos en estos eventos, podemos observar algunas características interesantes. El norte del Perú posee pocos eventos de gran magnitud ubicados en zona oceánica. La zona central del Perú es una de las más activas con el terremoto de 1746, entre los más grandes. Un gran silencio sísmico se observó entre 1746 y 1940. Desde 1940, una serie de sismos importantes ocurrieron, sin embargo, menores al de 1746. Esta zona centro es la más compleja en cuanto a la recurrencia de sismos. El sur del Perú posee actividad sísmica regular con eventos grandes como el de 1868. Un evento similar al de 1868 no ha ocurrido desde entonces, y fuera del terremoto del 2001 en Arequipa y del 2014 en Iquique, la energía sísmica sigue acumulándose. Algunos estudios sugieren la probabilidad de ocurrencia de un gran sismo frente a Lima. Por ejemplo, Dorbat, en 1990, publica que un evento de gran magnitud no llegaría sino al menos hasta después de un cuarto de ciclo, es decir, 25 años desde 1990. Se entiende entonces que pasado el año 2015 la probabilidad de ocurrencia es mucho mayor. Similarmente, en el 2006, Ocal sugiere que un evento comparable al de 1746 ocurriría alrededor del 2035. Más aún, Schlier, utilizando mediciones GPS del movimiento de la corteza, propone un modelo de acoplamiento intersísmico, mostrando las áreas donde la fricción entre placas estaría acumulando energía sísmica importante. Entonces, basados en estos estudios cualitativos, estadísticos y de medición, podríamos considerar que un evento de gran magnitud ocurriría entre los años 2015 y 2035. Para explicar de otra manera a lo que me refiero con energía acumulada y acoplamiento intersísmico, permítame explicar de manera simple lo que se puede entender como el ciclo sísmico. Si colocamos en un gráfico a través de los años el proceso de acumulación de energía, producto de la fricción de dos placas, podremos observar que antes de 1746 existía un nivel de energía acumulada que se liberó en dicho evento. Posteriormente, el proceso de acumulación de energía continúa, ya que el movimiento de placas en fricción es un proceso continuo, hasta que ocurre el terremoto de 1940 y una porción de energía es liberada nuevamente. Este proceso de acumulación y liberación de energía continúa a través de los años hasta llegar a la fecha actual, en donde si tomamos como base la energía presente al 1746, podemos estimar cuál sería la supuesta energía acumulada actualmente. Este análisis es realizado espacialmente utilizando las mediciones de GPS y los registros de eventos históricos, asumiendo que por su ubicación existe una relación entre la energía acumulada y liberada de estos eventos. Es importante destacar que aunque en este gráfico pareciera que se está afirmando que eventos pequeños liberan energía y evitan la llegada de un evento grande, esto no siempre es correcto, ya que la liberación de energía de un evento no siempre se puede relacionar con la de un evento previo. Esto por la complejidad del contacto entre placas y los mecanismos con que se produce la ruptura de fallas. En cualquier caso, esa es la situación presente en el Perú. Por ello es importante mirar hacia atrás y comprender uno de los eventos más grandes y los escenarios probables en el futuro. A continuación, permítame iniciar nuestra discusión con la parte 1, el tsunami de 1746. Como pueden ver, la magnitud se estima entre 8.5 y 9.2, según la escala y la referencia utilizada. Aquí tomaremos como magnitud de momento 9.0, la cual es equivalente a la magnitud del terremoto de Japón del 2011. La fecha y hora se registran al 28 de octubre de 1746, a las 10 y 30 de la noche. El sismo tuvo una duración de 3 a 4 minutos, similar a lo sucedido en el 2010 en el terremoto de Chile. La población de Lima se estimaba en 60.000 personas y la del Callao en 5.000 personas. Siendo las víctimas de este evento aproximadamente 1.141 personas en Lima y 4.779 en el Callao, eso es entre el 2 y el 96% de la población respectivamente. Es claro que el terremoto genera un número importante de víctimas en la ciudad de Lima, sin embargo, el tsunami produjo mucho mayor estrago y pérdida de vidas en el Callao. Estas cifras no consideran las más de 2.000 personas que fallecieron en los meses siguientes producto del cólera y las tifoideas y otras epidemias. En Lima, el 99% de las viviendas fueron dañadas y en el Callao todas fueron arrasadas. La inundación se registró de entre 2 a 4 kilómetros tierra adentro y la altura del tsunami de entre 4 a 7 metros, en algunos casos de 10 a 15 metros en algunos registros. Mapas antiguos de la zona muestran que el Callao era un pueblo rodeado de muros con algunas vías en las afueras. Luego del tsunami, el pueblo fue trasladado y la fortaleza del Real Felipe fue construida al año siguiente. Actualmente se puede visitar la fortaleza. Lamentablemente a través de los años las lecciones de no asentarse en zonas peligrosas fueron olvidadas y actualmente la ciudad del Callao posee aproximadamente 150.000 personas expuestas a un tsunami similar al de 1746. En 1746 los muros del Callao poseían torres y cañones para combatir a los piratas y corsarios. Estas torres tenían entre 5 y 8 metros. Sin embargo, el tsunami con casi 10 metros logró sobrepasar las torres y derribar algunos muros arrasando con todo su paso. Lo sucedido ha sido documentado y redactado por testigos e historiadores. Se dice que existió hundimiento permanente de la costa, una característica de sismos grandes. Por ejemplo, en 2011 en Japón algunas zonas de la costa se hundieron hasta 1.5 metros. Es posible que en la punta y en el Callao esto haya sido tan notorio que hasta el naturalista y inglés Charles Darwin hizo referencia a ello. Algunas personas se salvaron en una de las torres de las murallas y en vacaciones fueron arrastradas por la zona. Ciertos monumentos persisten en el Callao que recuerdan este evento y las naves varadas por la fuerza del tsunami. Solo tsunamis de gran magnitud pueden provocar efectos como los descriptos. Pero ¿cómo pasar de la descripción histórica a una descripción más cuantitativa del evento? Es decir, ¿cómo calcular la magnitud y las características del terremoto y del tsunami? Para calcular la magnitud de terremotos muy antiguos se puede recurrir a paleotsunamis. Es decir, buscar depósitos de sedimentos que den una idea de qué tan lejos llegó la inundación por tsunami. Algunos estudios han logrado cuantificar eventos tan antiguos como el de 869 el Yogan Tsunami o el de 1611 el Keicho Tsunami en Japón que se creen fueron similares al del 2011. En el Perú también no han habido esfuerzos por buscar depósitos de tsunami. Sin embargo, hasta el momento no existen depósitos encontrados para el evento del 1746. Es posible que la reorganización o los procesos naturales de erosión y deposición hayan borrado estos vestigios. Entonces, ¿cómo estimamos la magnitud? Algunos autores han estimado la magnitud basada en escala de intensidades y su equivalencia. La intensidad del sismo es medida cualitativamente por las descripciones encontradas en los registros. Sin embargo, en el proyecto SATREPS Perú se utilizó modelos numéricos para estimar la magnitud de este punto. Utilizando como restricción algunas características del sismo y del tsunami se buscó la fuente sísmica más adecuada que logre explicar las descripciones históricas. La magnitud estimada fue de 9.0. Este es el resultado de la simulación del evento de 1746 bajo los parámetros estimados. Se observa que existe deformación negativa es decir, hundimiento en la zona del callao. Con el modelo propuesto se puede estimar la inundación del tsunami de 1746 bajo las condiciones actuales y evaluar el riesgo del callao de hoy frente a un evento de tal magnitud. Más adelante discutiremos algunos detalles de estos resultados. Por ahora permítame pasar a la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con los escenarios posibles de tsunami para Lima y Caipa. Como vimos anteriormente el ciclo sísmico y los estudios de medición del movimiento de la corteza permiten determinar un déficit de sleep o desplazamiento entre placas. Sin embargo el déficit de sleep no describe exactamente el mecanismo del sismo ya que existe incertidumbre en las estimaciones y particularidades en la forma en que la energía se libera al ocurrir un sismo. En el proyecto SATRES-PERU se utilizó el resultado de déficit de sleep para crear 12 modelos de ruptura de fallas de magnitud 8.9 en donde pueden observarse características diferentes en la distribución de los emplazamientos de cada fuente. Por ejemplo algunas muestran áreas de sleep mayor cercanos a la costa o concentrados predominantemente en una zona Estos modelos son utilizados luego para estimar el sacudimiento del suelo en la ciudad es decir las aceleraciones esperadas según el tipo de suelo y la preparación de las ondas Aquí vemos los resultados de las estimaciones de aceleraciones producto de cada tipo de sismo Nótese que el modelo 5 produce las mayores aceleraciones en la ciudad Luego de que el estudio de aceleramiento intersísmico haya permitido la creación de escenarios sísmicos nuestro grupo estudió la simulación numérica de los tsunamis producidos por cada fuente sísmica Finalmente la envolvente de los máximos valores de inundación es utilizada como método de mapeo del peligro de tsunami Algo a lo que me gustaría llamar la atención es a que el resultado de la modelación del evento sísmico y del evento de tsunami brindan escenarios diferentes como escenarios más desfavorables Es decir el sismo más intenso en este caso el modelo 5 no necesariamente genera el tsunami más grande que en este caso fue el modelo 4 Esto es importante porque pareciera lógico esperar una correlación directa entre sismo y tsunami Sin embargo esto no siempre sucede ya que los mecanismos de generación son distintos Finalmente aquí presento la simulación y el resultado de los principales eventos analizados El escenario más desfavorable basado en mediciones y estudios sismológicos y el evento histórico de 1746 A pesar de poseer magnitudes similares en el sismo las inundaciones por tsunami presentan diferencias importantes El evento más probable se estima que poseería alturas de hasta 5 metros mientras que el de 1746 llegó hasta los 10 metros en la zona peninsular del Callao Este mapeo del peligro es importante para actualizar la información necesaria para las acciones de prevención y mitigación Estos son los mapas de inundación publicados por la DHN en años anteriores Se observa algunos cambios en el trazo de límite de inundación debido a las nuevas técnicas utilizadas A su vez después del terremoto del 2011 en Japón el concepto de tsunami de nivel 1 y de nivel 2 se empezó a compartir siendo un tsunami de nivel 1 aquel que ocurre con mayor frecuencia y posee menor magnitud y es utilizado en el diseño de estructuras para la protección de vidas y propiedad mientras que el tsunami de nivel 2 posee periodos de retorno mayores y está relacionado con eventos históricos y es utilizado para establecer acciones de preparación para la protección de vida y de pérdidas económicas Afortunadamente esta realidad se está haciendo presente en el Perú y la DHN ahora publica el mapa de inundación mostrando el evento máximo más probable y el evento más desfavorable según la historia Como conclusión a esta presentación me gustaría decir que el escenario sísmico más desfavorable no necesariamente corresponde al escenario de tsunami más desfavorable Un evento similar al de 1746 es posible de ocurrir entre el 2015 y el 2035 El evento máximo probable se estima de magnitud 8.9 mientras que el evento histórico extremo corresponde al de 1746 con una magnitud de 9.7 El tsunami correspondiente a estos eventos se presentaría inmediatamente en las zonas con hundimiento y las primeras olas sucederían a partir de los 20 minutos del cielo Las alturas esperadas pueden llegar a los 5 a 10 metros en la zona península Quisiera antes de culminar agradecer al Ceresi por la invitación a esta charla a Iridis de la Universidad de Tohoku por acogerme en Japón a Alcy Smith y al Jesse Yika por el proyecto Sátiros Muchas gracias